... Bueno, contento de poder estar acá en casa y poder brindar lo mejor para que la selección siga progresando para los proyectos que se viene ahora una preselección, esto sería para un selectivo y del selectivo para el mundial que va a ser en Italia, así que nada, la verdad que súper contento Contame cómo vienen los entrenamientos, quedan un poquito todavía me comentaba tu entrenadora que es hasta el jueves, así que los agarramos como en la mitad más o menos Sí, bueno, ayer tuvimos una jornada de patín y una jornada de gimnasio Ya hoy patinamos hoy a la mañana, ahora nos queda el segundo turno por la tarde Mañana nos va a tocar dos turnos de patín, uno por mañana, uno por tarde y luego gimnasio por noche Y el jueves terminaría con una sola jornada, bueno, la charla de finización de concentración Y ahí cada uno se vuelve a su ciudad ¿Vos en qué categoría competís? Yo corro en categoría elite, bueno, ya desde el 2014 soy elite Vengo corriendo 10 mundiales, así que bueno, la verdad que contento La verdad que nunca había tenido una concentración en mi lugar, cerca de mi casa Y también vea la gente de La Pampa, el deporte, por ahí no es muy conocido Acá en la provincia, pero ahora se está evolucionando bastante Hace tres años hay ya varios corredores, así que eso es fundamental también Ver una visión desde otro lado, desde la selección Y nada, que algunos niños puedan hacer este deporte, ¿no? Imagino que con muchas expectativas, ¿no? Para poder clasificar, poder disputar el mundial Sí, la verdad que súper tranquilo con eso Siempre entrenando a conciencia para el objetivo de cada uno La verdad que bueno, justo vengo una lesión Pero bueno, ya bastante bien recuperado para afrontar lo que se viene Bueno, estamos con la selección, más o menos tenemos 30 nenes Algunos invitados de acá de La Pampa Esta tercera concentración que estamos realizando, bueno, estamos llevando a cabo evaluaciones Viendo cómo viene cada uno evolucionando con sus entrenamientos Y bueno, mira obviamente a nuestro objetivo que es buscar el equipo nacional argentino Para que nos represente en este mundial, ¿no? Bueno, contame de qué consta, ¿no? Este entrenamiento que están haciendo Bueno, tenemos los entrenamientos separados por especialidades Tanto velocidad como fondo Separamos los grupos para que los chicos puedan desenvolverse y demostrar Obviamente su fortaleza y cómo vienen entrenados de sus clubes Así que bueno, para nosotros como cuerpo técnico es una evaluación constante Ya le comunicamos a ellos y venimos evaluando el nivel que trae cada deportista Ellos vienen de realizar todo lo que es la parte más fuerte con sus clubes Nosotros los recibimos, obviamente, como te dije hace un rato Vemos en qué nivel se encuentra cada deportista Y seguimos trabajando con ellos para poder lograr obtener el mejor equipo Para representar a nuestro país ¿Hasta cuándo va a durar este entrenamiento? Y ya después, ¿cuándo empiezan a tomar las decisiones para conformar el equipo? Bueno, la concentración finaliza el día jueves por la mañana Como decimos, nos juntamos entre todos para que ellos puedan foguearse Y seguir creciendo a nivel Y bueno, luego de esto va a haber un evaluativo Que se va a realizar en Buenos Aires, en la pista de Vicente López Y bueno, ahí se sacará el equipo Los días que se van a realizar es del 17 al 19